El fanático del canario está de moda, su subconsciente ensaya media semana entera, afina su garganta, refuerza el pecho para que su voz vaya rodando en los tablones de la Casa Blanca. Ahora Barcelona tiene un nuevo desafío, ahora es liga de Quito. Perlaza sigue pedaleando para llegar a un reconocimiento que no le acaban de dar. Crack tímido e inexpresivo al que aún tenemos por promesa con el balón en los pies, amaga, acelera y frena. Y también hace los goles salvadores y los goles de la victoria. El mismo muchacho al que la existencia y la pelota hicieron pasear por los abismos. Es el nuevo héroe de los canarios, un nombre propio, José Luis Perlaza. Buenas noches, mi acuador del alma. Barcelona-Macará, más que un partido. Más que un partido con imágenes comentario. Si Barcelona perdía este cotejo, patinaba y se iba directamente al fondo del mar. El cuadro no regresó fusilado y ahora aspira a hacer un buen partido ante liga de Quito y rematar acá ante Puerto Viejo. Macará 1, Barcelona 2, Nazareno. El centro Garúa, porosos, rechaza, Samudio. Atenti, capacidad de despegue respecto a la marca. Saca el máximo provecho de la menor oportunidad y es más certero frío a ejecutor exclusivo. La tira por arriba. Deja colgado un cartel. Mete miedo. Perlaza, Narciso Mina. Pudo ser. Cuando dispara la coloca en los rincones al segundo palo. Libre Fernández. La pelota arriba. Queda el arquero fusilado. Jugador liviano que pesa en zona caliente. Ferreira. La asistencia para Castro. Despeinando pasto la pelota. Entra siendo zapitos. A la resistencia de Vanguera. Fernández es una ardilla difícil de parar para los arqueros. Aparece cuando ya es tarde para reaccionar y la pone arriba. Y arriba no le gusta a nadie. Encina. Narciso Mina. Narciso Mina. Otra vez al palo del portero Molina. Resistencia. No hay tregua. La habilidad de un goleador que no está inspirado. Fernández con Encina. Viene un duelo personal en la mitad de la cancha. Lo pisa. Fernández a Encina. El juez de cerca. Tarjeta amarilla para el 10 de la Celeste. Viene el gol del partido. Cuota de ritmo que eleva el voltaje. Que le pega bien en espacio. Chico Ferreira. Fernández. Gámez. Ferreira adentro. Sutileza de enganche. Perfección de toque. Y la doble velocidad mental y física que le imprime a cada una de sus apariciones. Llenando con la redondez total de la pelota. Su empeine. Queda en el camino. Jeffers oburcado. Arquero que viaja para el claro desocupado. Puro toque y corazón. Ferreira. El que levanta la bandera del atrevimiento. La habilidad. La intuición y la caricia afectuosa. Con el filo del empeine de su pie mágico para tratar a una vieja amiga. La pelota. Desde el rincón de la bandera. Matías Oyola. Superioridad dentro del área. Samudio. Papel principal en cada arranque. Samudio. El gol no es cuestión de tiempo sino de acierto. Vuela la fantasía. Arrancando. Frenando. Cambiando de dirección. Antes de tocarla suave y certeramente. Pelota garúa. Desde el rincón de la bandera. Oyola. Samudio de cabeza. Su disparo tiene una potencia y dureza terribles. Y una precisión de cirujano. La frente y la pelota. Ves el cordel. Frente a la imaginación de un buen jugador. No hay marcas que valga. Se queda el portero. Sin brazos. El pase siempre es mucho más veloz que cualquier jugador. La pelota es más rápida que el hombre. Oyola. Samudio. Jugador que no figura en el catálogo de la marca. Para romper defensas. Por afuera. Entró con la genialidad fatigada. Samudio se atreve a volar. No le tira en centro. Sino un pase para el cabeceador. Que elabora la jugada en el área. Perlaza acarició la gloria. La soledad con que se eleva. El trato de pelota. Perlaza dispuesto a sacudir el tedio en el que había caído el partido. Sacar a su equipo del paso depresivo. Memoria inagotable. Perlaza. La pelota danza asustada con el gol en la boca. En los brazos. En el grito. Perlaza. Clavó esa espina redonda. En la historia. El gol de la victoria para el Barcelona. Cuando la pelota viaja, viaja. La llovida. Pelota que busca orientarse. Perlaza se metió en la historia. Levantamos telón rapidísimo. Porque ya están los actores del Canario. En la ciudad de Huex. La hinchada es la hinchada. Yo ahora trato de que las cosas sigan saliendo bien para el equipo. Porque tenemos ilusiones todavía de pelear cosas importantes. Y ojalá se nos dé. ¿Una de laboratorio? Sí, lo habíamos practicado durante los entrenamientos. Y por suerte salió. Ojalá que sigamos de la misma manera. Y tener la posibilidad de los partidos que se vienen. Aprovechar oportunidades y ganar puntos. Que es lo que necesita Barcelona. Tranquilo. El que esté, pienso que lo va a hacer bien. Porque somos un grupo que hemos estado preparándonos bien. Con Emelie hicimos un excelente partido. Simplemente no tuvimos la posibilidad de convertir. Con Nacional también hicimos un excelente partido. Yo lo vengo manifestando hace un tiempo. Es decir, deberíamos tener entre 2 y 4 puntos más de acuerdo al rendimiento. Bueno, ayer hicimos goles. ¿El Zamudio lo celebró con usted? Sí, todos. No, todos. Lo celebró conmigo y después celebramos todos juntos. Porque realmente el grupo se merecía un triunfo de esta forma. ¿Qué más espera de estos dos partidos? Y trata de sumar la mayor cantidad de puntos posible. El Liga nunca le ha ganado a Barcelona. El Barcelona nunca le ha ganado al Liga. Y bueno, vamos a ver si podemos alguna vez. El Liga nunca le ha ganado al Liga. El Liga nunca le ha ganado al Liga. El Liga nunca le ha ganado al Liga.